Y, finalmente, nosotros con el GDG, después Beto les va a hablar todo lo que es el GDG que estamos haciendo. Nosotros trabajamos bastante con las personas de Google de Latinoamérica, también con los de ella presentación. Entonces, les ponemos a hacer el link donde ustedes pueden hacer un startup, un proyecto y hacemos la presentación allá o les mostramos o algo así, ¿no? O el Summer of Code también puede participar, o sea, hay un montón de cosas dentro de Google que luego les van a hablar. Entonces, básicamente, he hecho un recorte de los programas. Son unas 4 o 5 veces más que esto las que me han llamado la atención, ¿no? El General Assembly es un lugar en Nueva York donde se suben en tipos que empiezan a hacer educación sobre tecnología y sobre emprendimientos. Luego les apoya con herramientas, ¿no? Es algo bien grande. El BlackRock Connect es un intercambio de personas. Si ustedes quieren irse con un proyecto a Silicon Valley, entonces presentan su proyecto a BlackRock Connect. Ellos les hacen el link, les aprueban, les evalúan y no sé qué cosas que tienen efitos por ahí. Se van a Silicon Valley, Google te paga los semanas de Silicon Valley y empiezas a sacar programas, ¿no? Entonces, ellos se dedican a eso. Google Next ha salido de lo que es el Startup Weekend. ¿Qué es el Next? La idea del Startup Weekend es yo vengo a ahorrarme 3 días, a hacer mi startup, a tratar de hacer algo, pero definitivamente en esos 3 días no hago mucho. O sea, o por lo menos descubro que no tengo el know-how, el skill, la habilidad de hacer un startup. Entonces, el Next es yo sigo un programa académico de 5 semanas después de hacer el Startup Weekend, ¿ya? En esas 5 semanas, esto es como una especie de diplomado o algo así, donde te enseñan ya con más calma a hacer un modelo de negocios, hacer marketing, hacer tracking, hacer, o sea, todo lo que necesitas para hacer un Startup Weekend, ¿no? Lo tratamos de lanzar acá en La Paz, después del Startup Weekend en La Paz, pero no pudimos hacerlo porque esto sí estaba saliendo como un programa. Entonces, estaba todavía en beta. Ahora, recién Google se apropió y lo está sacando como partner, ¿no? El campus Tel Aviv igual es un incubador entre Tel Aviv y Israel, donde Google tiene bastante apoyo con ellos, ¿no? Bueno, lo mismo está en África, en Londres, en Londres, en Estados Unidos. El Google I.O. es, hace poco a mí, el Google I.O. es un evento enorme de Google cada año. O sea, yo creo que ahí también tienen una parte de emprendimientos donde los que quieren ir o pueden clasificar o pueden optar a algo, por lo menos ir a ver, a conocer. Entonces, se pueden, no sé si qué fue, por qué no, puedes optar, ¿no? Hay concursos donde tú vas, haces un programa o algo así que se les ocurre y te vas. El Google, Google 2.0, igual es un apoyo a mujeres para mujeres en tecnología, ¿no? Esto es ángeles mundial, pero nosotros aquí en La Paz lanzamos un proyecto muy importante, es el que dice Google Women, y bastante exitoso, que hablamos de un tema muy interesante allá en Estados Unidos. Entonces, y llamó bastante la atención, ¿no? Creo que Ben, ¿no? La idea de Google Women es que todas las mujeres en el PENDIMICIEN se unen y van a hacer algo, o sea, hacen programas de programas de programas de programas de programas de programas de programas, y con un programa de programas de programas de programas de programas, en donde todos los goblers en estos días se reunen y empiezan a hacer proyectos y Google es una especie de campus a nivel mundial. Y otro que es el estrella, para mí es el estrella de la weekend, les voy a explicar esto. Gracias. 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 Ahora, dysfunctional... Eso puedes cuando te pides, cuando te pides, o sea, realmente lo hago, lo haces como está, ¿verdad? Y luego de repente funciona muy bien y empiezan a entrar. O sea, en miles, 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 luego empiezan a entrar millones. Ya, tu hosting ya no te sirve. De hecho, no, te va a servir, ¿no? Porque tiene un límite. ¿Qué haces? Tienes que emigrar. ¿A dónde? A un cloud. ¿No? Amazon, normalmente si te puede aguantar millones de visitas por día o por segundo o por minuto, ¿no? O Google y ahí hay un montón, ¿no? Pero finalmente son los más grandes y eso cuesta y cuesta mucha plata, ¿no? Pero si lo quieres probar como tal, ¿qué tal si te ganas por lo menos tres meses en Amazon? Porque Amazon también es para el chip de esta comida. Entonces, tú no puedes subir ahí, experimentas cómo es tu práctico, si funciona o no, ¿no? Y si realmente tu plataforma está hecha para funcionar en un cloud. Y a veces es el escalamiento que a ratos tienes que tomar más, muy en cuenta, la más parte que puede hacer. Ahora les voy a dar algo así rápido de lo que es como concepto... Gracias. 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 En un minuto, esto ha sido el concho a Amba, a los ojos, ¿no? Ellos, o sea, han sido padres los que se han animado, han salido a frente y han armado sus colegios, ¿no? En un minuto. Luego de eso, hacemos equipos, hacemos una especie de tribuna libre, por decirlo así, ¿no? Hablas en un minuto, te da una hoja grande donde escribes el título de tu idea, ¿no? Y te vas a una pared y la pones ahí, y ahí es como un stand, ¿no? Te paras ahí, si quieres o vas a caminar, y la gente más relajada empieza a andar por toda la vida y te preguntan, ¿qué quieres hacer? Y los otros le dicen, no, yo quiero cambiar el número de esta forma. Y el otro dice, yo sé manejar, yo programa muchas veces, creo que vamos por la misma línea, hagamos algo, digamos. O dos proyectos similares se unen, ¿no? Dicen, y ustedes se nos vamos a preguntar y después hagamos algo juntos, ¿no? O definitivamente no llamas la atención de nadie y nadie te viene a preguntar, que estás solito ahí con tu papel. Ya, eso puede pasar, eso es normal, ¿no? Entonces, eso es selección natural, ¿no? Cada quien defiende, habla, charla, se conoce, se reconoce, hay un montón de cosas. La idea es esa, ¿no? De que puedas atraer gente que pueda trabajar en tu idea, contigo. Y la gente va a eso, saben, y esto todo el mundo lo sabe, no puedes lanzar un proyecto a un producto, o tu empresa, o cualquier idea, solo, eso es imposible, no se puede, ¿no? Por más que digas, yo tengo yo, no lo voy a decir a nadie, Entonces, nada, algo similar se va a inventar y todo va a ser mejor. Eso es obvio. Entonces, es bueno comunicar tus ideas, porque desde sí lo esquiva. Es una gente que te puede decir, oye, lo que tú estás haciendo no sirve, hagámoslo así, por favor, probado. Y lo mejor, lo que aprendes aquí es no tomar lo personal. Como decía, no digo Martín, que siempre me ha gustado esa frase, él es argentino, a veces cuando lanzas tu proyecto, tu producto, o detienes algo, tu código, de repente alguien dice, y te critica el código, tú piensas que tú estás como si estuvieses insultando a tu hijo. O sea, tu hijo es feo, ¿no? No es así. La idea es que no lo tomes personal, ¿no? Y empiezas a hacer feedback con ellos, empiezas a hacer equipo, y a aceptar gente que puede trabajar contigo. Y acá es la clave. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos tecnólogos, como yo, que van y piensan que esa idea es la máxima, y viene un abogado, viene un economista, viene un marketing, viene cualquier cosa, les da otro feedback, les da otras ideas, piensan que la toman mal. O sea, ¿qué saben? O sea, ellos se programan. No es así. Tenemos que empezar a ser equipo con todos. Y le hagas eso. Listo. Viernes terminas con tus ideas. Si tu idea no ha sido seleccionada, nadie se interesa, ya ni modo, tú puedes ir a trabajar con él. Y ahí tendrás de que, ahí tu idea no llama la atención de nadie, ¿no? O si tú eres la estrella, entonces puedes armar un equipo, ya, y ir a trabajar. Esto es como la selva. Se va de todo. Si ves un programa, no sé qué es lo que estábamos. Trabajando con el doctor, por calar. Por favor, ven a trabajar conmigo. ¿No? Pero es así, o sea, que esto no es un juego. No es como en la U. O sea, yo salgo al frente y el doctor va a calificar. No, es verdad. No, aquí. O haces tu proyecto, o vendes, o haces que funcione, o lentamente te ves un fin de semana. O sea, el día no está nada. Ya. O sea, sábado y domingo trabajas con mentorías. ¿Qué pasa? Hay tipos que han caminado más que tú, tipos que saben, tipos que han hecho plata, o gente que académica también sabe, que sabe bien. Ellos te van a venir a guiar, ¿no? Si tú quieres hacer pagos con bancos, tú quieres hacer, no sé, el delivery, quieres hacer muchas cosas. Hay gente como ellos que te va a decir, mira, esto no va a dar. ¿Por qué? Porque el banco funciona así, yo trabajo en un banco, o trabajo en un banco, o cosas así, ¿no? Por ejemplo, aquí, ya lo debes conocer, el de Daniel Pérez, el manejaba, trabajaba con un banco, ahora está en el Banco Central, el de Martín de Argentina, y así. O sea, un montón de gente que sí ha recorriado y eso es el que te va a guiar, ¿no? Es tres días, dos días, ¿sabes? Entonces, bien, así que te quedas ahí, ¿no? Así ir trabajando con tu equipo y hacer tus modelos de negocios. Sábado tienes que estar en la mañana, 8 de la mañana en el lugar, te damos desayuno, ¿no? Hacemos desayunar y sigues trabajando con mentores, si tú quieres, hasta domingo, mediodía, sigues, digo, sábado, hasta sábado, una noche, si quieres te amaneces, ¿no? Te damos comida, te damos todo. La idea es que no salgas del lugar, que no te distraigas, ¿no? Que no te vayas a almorzar y te pidas tres horas ahí caminando y así, tienes que pasar la comida, ¿no? Entonces, trabajas como ellos, ya, hasta domingo a mediodía, domingo a mediodía paramos máquinas, ya no hay mentores, no hay nada. Del domingo a mediodía para adelante tienes que empezar a hacer tu pitch, que implica tu presentación, tu teatro, lo que sea, para mostrar a la gente qué es lo que has hecho. ¿No? Si has dicho que es una página de ventas, es como está la página de ventas, o por lo menos un doctor mínimo viable. No es cuestión de que vayas y estés webin todo el rato y después tú, no muestras nada, ¿no? Por eso es adrenalínico, por eso sabemos nosotros de la tecnología que te puedes al amanecer dos días y sacar algo, ¿sabes? O sacar una página que funcione, que se conecte, como los amigos de Macator han dicho, yo voy a hacer algo con el RUAC, esto que es lo atribuyendo, veo una aplicación, saca la placa, digitaliza, luego te dice si va a lo que tú o no, se conectas, hacía todo, hermano, me mandaba semisos a mi celular, me mandaba echa con medicina, se hacía bien, ¿eh? Entonces, sí se puede, no es que no. ¿Ya? Aquí te preparas y haces tu pitch. Por ejemplo, aquí Dani está mostrando su proyecto, hay gente que ha programado, hay gente que ha analizado, hay gente que ha preguntado, hay gente que ha averiguado, no es cuestión de sacar algo y decir, ah, sí, me van a pagar como ciertas cosas, voy a poner tablets en los taxis. ¿Quién te va a comprar tablets para las taxis típicas? Cosas, no, hay gente que haces ideas y, o sea, no es malo, ¿no? Pero la idea del Stardust Weekend y de los pitches es que tienes que mostrar un producto mínimo y hable. Ya, no puedes decir, voy a ganar porque creo que me van a pagar. No, haz preguntado si te van a pagar. ¿Ya? Tú querías hacer deliveries en taxis, querías darle tablets a los taxis. ¿Cuánto cuesta una tablet con 3,000 bolivianos, 4,000 bolivianos? ¿Y tú crees que el taxi va a pagar eso? ¿Y tú crees que él va a estar siempre con el celular para el delivery porque él gana más? ¿Y tú crees que él va a pagar eso? ¿Y tú crees que él va a pagar eso? ¿Y tú crees que él va a pagar eso? ¿Y tú crees que él va a pagar eso? ¿Y tú crees que él va a pagar eso? ¿Y tú crees que él va a pagar eso? ¿Y tú crees que él va a pagar eso? ¿Y tú crees que él va a pagar eso? ¿Y tú crees que él va a pagar eso? ¿Y tú crees que él va a pagar eso? ¿Y tú crees que él va a pagar eso? Gracias. 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 hacer que nuestro país o nuestro ambiente realmente rompere lo que es emprendimientos, primero tienes que inspirarte, la idea es que tú digas, tú clicas, si yo quiero emprender, no quiero trabajar, o por lo menos sí quiero trabajar, no quiero emprender, no sé. Entonces, me inspiro, o sea, veo videos, voy a echar a los conosco, no sé, al final descubro de que no estoy solo, de que voy a conocer a otra persona que hace lo mismo que yo, eso es lo mejor, para eso aquí está el entorno, ¿no? Si no has hecho nada de sus teorías, te aseguro que vas a conocer gente muy buena, con la que puedes hacer empresas o proyectos o cualquier cosa, eso es obvio, porque la gente va a eso, ¿no? Arranca, en el caso de estar con el cliente, que arrancas, oye, de que no simplemente soy, ¿no? Fíjese más, ay, quisiera ser a esta mujer, nunca lo ha asesinado, ¿no? Ahí no es necesario, es algo trucho, así que no funciona, ya ni modo lo has hecho, o sea, está ahí, sabes que no va a funcionar, ¿no? Lo que emprender es cuando ya consigues a alguien interesado o te da dinero o tú pones tu dinero, se llama bootstrapping, ¿no? Significa, hay dos caminos, uno, hago mi startup, creo que es más o menos, funciona ahí, está llevando la atención, busco un inversor, ya, que me den plata, pero al inversor no, pues a nadie le gusta regalar el dinero, ¿no? Entonces, él te va a dar dinero y te va a decir, pues, 40%, 30%, 30%, 30%, 2%, y cuando te dé el dinero, no te va a caer ahí en su libre albedrío, te va a arruinar la vida hasta que salga, porque eso es plata, ¿no? Eso es obvio, yo, en el año de octubre no te voy a regalar el dinero. Eso es, no es cuestión de que un inversor y después me voy a comprar un álbum, porque no me cuesta nada, no sirve. No, es un inversor, el inversor te va a molestar con la plata, y esa plata no va a ser para ti, pues vas a abrir el pobre, la idea de la plata es para el negocio, ¿no? Es para comprar servidores, para comprar hostels, para contratar desarrolladores, contratar diseñadores, no sé, lo que necesite el negocio para arrancar, para entrar, para eso es esa plata, ¿no? Y para ti, obviamente, que es un sueldo donde puedes comer y beber, nada más. Entonces, tenga muy en cuenta eso, no es cuestión de que usar con una empresa voy a pagar algo de 6 meses para tener en el negocio, ¿no? Es así, todo el mundo piensa eso, es lo peor, ¿no? Eso es reinvención, se necesita reinvención. Y otra es que hagas good traffic, que con la poca platita que tú tienes o estés trabajando en el paralelo, arranques hasta más con poder, ¿no? Tú pagues con un salvedor, pagues con un amigo, ya lo pagaremos, pues nadie va a ganar nada, y a 3, 4 se arriesgan y le venden un año y se dice, acepta el producto, ¿no? Así, hasta las últimas, viviendo lo más pobres posible. Y lo logren. Después ya pueden adoptar inversores y algo más elaborado para ganar. Entonces, más o menos son esos dos en el premio. Entonces, cada día tienes más plata y 3 y ya tienes un superempleo. Entonces, básicamente, esto es entrenamiento y así funciona. Ya. Especificando cosas. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, opinión, agresión? Yo no lo sentí en Google Ventures, ¿no? Ya. Ventures es otra cosa. Esto del entrenamiento se lanzó recién en 2012. Es no vito. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de eso? Es tener un paraguas donde todos los programas que están haciendo en el mundo, no necesariamente Google, que todos los programas que estén haciendo tengan ese paraguas de Google, que Google los pueda agarrar, ¿ya? Y tenerlos con ellos. ¿Cuál es la parte, entre comillas, negra de esto? Google ha auspiciado bastante programas. Ha metido bastante proyectos en startups. Y ha... ¿Verdad? ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? A ver. Hicimos dos. por primera vez lo hicimos en 2011 incluso lo hicimos antes que Perú ¿no? Perú después se centró difícil ¿cuál es nuestra ideóloga? en un principio nosotros empezamos a estar en casa ¿cuál es nuestra ideóloga? ¿cuál es nuestra ideóloga? ¿cuál es la idea? es que Coming Factory el ganador tenía la opción de participar en una votación a nivel mundial que es el Startup Battle donde si ganabas el Startup Battle te ibas a San Francisco o a Singapur y ahí tendrías un espacio una especie de stand donde podrías optar a inversiones de millones de dólares porque ahí sí viven a inversores pero de los grandes no a los usuarios ¿no? ese era el premio pero hemos competido entre 54 países ciudades ¿no? está la Sao Paulo Bogotá Londres y hay un montón Quebec creo ya vuelve a 54 ¿ya? ¿cuál era la idea? que todos voten por pesos y con los de Coming Factory sí nos hemos rojado íbamos al Mega Center al Multicine aquí en la UNSA en las calles así con nuestros laptops haciendo que voten realmente esos sitios se han rojado mucho durante una semana recolectando votos y likes o votos en todo caso en Facebook el resultado sacamos sacaron el octavo lugar a nivel mundial entonces ahí vimos que sí había interés había mucha gente que opinaba de afuera y tenía mucho interés en el programa en el Estado dijeron que salga que salga así cuando salga manden mail y todo ese libro entonces a nivel Latinoamérica sacamos el tercero primero Sao Paulo luego Bogotá y después Bolívar la paz ganó un chino bueno los chinos tienen que tener hasta el metro y son muchos ¿no? una desventaja a su marido pero lo bueno es que ellos ellos se animaron y ahí trataron de hacer empresa ahí jugó bastante el factor humano que eso eso no se sorprende siempre pasa no lo tengo a mi amigo no lo conozco hasta después de tres meses cuando empezamos a hablar de plata y no yo que se vicepresidente yo que sí o no yo hago esto y empezaron a hacer no sé qué cosas y no trabajaron o sea nada hablaron de otras cosas y no trabajaron y la gente les decía pero saca el producto saca el producto como que no sabía programar que no sabía y empezaron esos líos más personales que de otras cosas creo que se cayó porque ahora no veo nada de los de los muchachos nosotros igual qué consejos le doy a los chicos para que piensen en eso porque por ejemplo nosotros tuvimos cuenta de que hacía falta personas con la de la a ver yo soy de la idea de algo yo en mis años he programado programa y programa pero no soy programador yo antes he trabajado como asesor en tecnología en una empresa no puedo pero mañana me da el tiempo ni el cuerpo pero sé algo que si quieres programar lo único que necesitas es meterte un manual al lado y empiezo a la parte roja y hacerlo se puede hacer lo hago ¿no? entonces no necesitas un súper programador no necesitas un súper marketinero necesitas gente que haga sintonía con tu equipo primero necesitas armar un equipo y los otros que le metan ganas para sacar algo eso es lo primero a un inicio cuando realmente estés ya sacando o sea tengas clientes ahí recién atrapas talento o sea súper capo ¿no? es decir puedes atraer ese talento pero a un inicio cuando tienes el tracking vas a necesitar gente que tenga músculo y que sepa aguantar de todo hasta el alma entonces eso es lo que necesitas armar equipo conocer amigos conocer bien con quien estás haciendo tu estado eso eso es por claro el humano algo más ¿qué planes? ¿parece? ¿parece año? sí ¿parece año? sí sí quisimos hacer uno en Santa Cruz pero no tenemos todavía un baño allá o sea no hay antipatía que se aline a hacer lo que estamos en Santa Cruz tampoco no es mucho tiempo lo vamos a hacer sí o sí acá en La Paz en noviembre eso es sí o sí y justo mañana el viernes tengo reunión de hecho ya hemos hablado con la alcaldía para que nos auspicie y ahí ellos ya quieren hacerlo me han llamado me han vuelto a llamar me han dicho lo hagamos y todo eso ¿cuál es la idea de buscar este tipo de auspicios? pues acaso el primer Startup Weekend en 2011 ha sido una gran pérdida para nosotros personalmente no 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 le digo como 13 ¿por qué? porque primero no había auspiciadores no había gente que crea ahí vamos donde las empresas no se ubican hasta ahora creo que muchos no se ubican pero las empresas tradicionales entonces y la fecha se venía y a ver que poner platas ¿cuál es la idea? nos ha costado mucho en lo que es comidas son siempre comidas de quedadas ¿no? y después desayunos hay que alquilar el local porque el local no te alquina por XPS y la conexión ¿no? más de 3 mil pesos te cuesta la vuelta 8 meses de conexión mínima que no se puede tener pero son 54 tipos haciendo algo no les puede dar entre el lento ¿no ves? entonces ese tipo de logística y además cansarse muchísimo toma tiempo por eso estamos proyectando hasta hasta noviembre y la alcaldía se está metiendo nos va a auspiciar el lugar nos va a auspiciar algo de marketing y bueno hasta ahí unos de otros amigos que ya se están tratando de unir a la cosa entonces va a haber va a haber en noviembre ¿por qué en noviembre? porque es la semana mundial del emprendimiento y porque hay el estatal battle queremos jugar para el battle o sea queremos que el ganador se vaya al battle y ahí hay los premios uno es en San Francisco San Francisco y no sé si sigue Singapur pero hay 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 cosas interesantes para los que ganan además es una experiencia muy linda conozco mucho del viernes nada bueno gracias 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 Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Como ya les dijo Gustavo, mi nombre es José Antonio, es muy interesante lo que han estado viendo justamente el rendimiento, el proyecto también que yo quiero, tienen que tomar en cuenta todos los puntos que justamente tanto lo que yo quiero tiene que seguir diciendo. Pero lo que voy a hablar justamente es parte de lo que es YDG también, y Álvaro también diciendo que este evento que nos ha gustado es parte de un programa que tenemos que es lo que es una universidad, ya que estamos queriendo involucrar tanto a los universitarios, a los docentes, pero estamos en un poquito más allá incluso porque sabemos que hay potencial que el movimiento en el mundo, entonces incluso a colegios. Entonces, pero para un emprendimiento, cuando ya tú tienes un emprendimiento, necesitas herramientas, herramientas que te ayuden a mejorar tu productividad y puedas optimizar tu tiempo, entonces ustedes ya tal vez lo conocen, lo usan, entonces vamos a hablar un poco de lo que se puede hacer, las novedades que hay justamente con esas herramientas. ¿Cuántos ustedes usan para su trabajo, para lo que es educación? Google Apps, Google Drive, Google Calendario. ¿Cuántos tienen configurado el Google Calendario con su celular? Es decir, que les lleguen mensajes gratuitos a su celular cuando hay un evento. ¿Cuántos trabajan con Google Drive de forma colaborativa y en tiempo real? Es decir, trabajar, realizar un documento, ¿sí? Podernos trabajar desde cualquier dispositivo Google, en cualquier momento, desde cualquier equipo y desde cualquier lugar. ¿Cuántos ya han hecho trabajo de forma colaborativa? Es decir, sin necesidad de que vienes a unirse. ¿Cuántos acá? ¿No? ¿Qué tal la experiencia? ¿Lo has hecho en menos tiempo que normalmente te mandas en un trabajo? ¿Cuánto menos tiempo, por lo menos? ¿Cuántos las sesiones de tu casa? Sí, me he notado una hora de metriburir, la hora de volver. Por lo menos hace cinco horas, me he sentado. Yo estoy viendo un en casa, un en casa por tres minutos, un en la hora. Aparte del tiempo es el dinero, porque me siento más olvidado. El pasaje. Y, aparte, cuando uno no está ahí al frente, el trabajo es el más objetivo. no es la distracción, es el amigo, entonces los bolivianos normalmente estamos empezando a hablar algo y después pasa un minuto y estamos a mandar otra cosa, es muy diferente a la que estábamos hablando, empezamos a hablar del trabajo bien preocupados y de pronto les decimos, y eso termina el trabajo y después vamos a hablar de que se quita una persona con un minuto, con una salida, etc. Entonces en ese aspecto Google Apps tiene justamente las herramientas, porque esto lo que es Google Apps 2, con 2 centímetros, pero tal vez no se han fijado, hay muchas herramientas y esas herramientas en realidad están causando una evolución, otra es una evolución, es una evolución porque está cambiando la forma de hacer las formas, cómo tú realizas tus tareas, y justamente son herramientas que también te sirven para los expedientes, porque tienes que hacer todo el formograma de trabajo, tienes que hacer todo el análisis que has hecho para tu investigación en el mercado, cuando quieras preguntar a la gente si realmente le interesaba o no, tienes que usar esa herramienta en todas las formas. Puedes generar formularios y ponerlos en la web para que puedan contestar esos formularios como encuestas, y toda esa información se vaya guardando en una aplicación. ¿no? Entonces en ese sentido, tenemos todas las herramientas al servicio tanto de la educación, que es Google Apps Educación, pero también la publicación de los negocios. Pero si bien hay estas plataformas, en el estilo de Google Apps Educación, que están destinadas a las universidades, Google Apps, negocios que le llaman ante todo empresas, también hay la inversión de la Google Apps Educación. ¿Cuántos han manejado Google Drive y saben que pueden instalar aplicaciones en Google Drive? ¿Han instalado y aplicado? No, no se instalan, en realidad se integra la aplicación, entonces es mucho más rápido. Pero se van a ir dando cuenta y vamos a mostrarles en un momento. ¿Cómo es que se está haciendo? Es muy sencillo, a veces solamente nos falta un poquito con diosear, y vamos a estar encontrando esas herramientas. Todo está en función al Gmail. Porque el Gmail es la llave, la puerta de ingreso a los que es Google Apps, el siguiente es a tu Gmail, y siempre vas a tener en la parte superior lo que es las herramientas de Google Apps. Dentro de lo que está Google Apps está Google Drive. Bueno, tenías, bueno, tenías 5 GB, por una gran vista de los que estás almacenando. Digo, tenías, porque ahora, Google, justamente en esta última idea, el Google Apps de 2.000 veces se ha ampliado, se no se ha ampliado, se no se ha abierto. Antes tenías para Google Drive 5 GB, para Gmail tenías una cierta cantidad de Google Apps, 5 GB, ninguna aplicación, pero es la que es normal, tenías 47 GB, ¿verdad? Y tengo un flash de fotos donde son los 10 GB. Entonces, ahora, todo ese espacio se ha unido, para que tú enseñarles a recibir el email, no necesitas los 25 o los 9 GB, pero sí necesitas el Google Drive, porque en Google Drive necesitas presentar tus documentos, que puedas escribir fotos, que puedas, tal vez, incluso actualmente ya puedes, vas a poder, se puede poner un pequeño posting, páginas estáticas, ya no necesitas ampliar un posting, puedes direccionarlo directamente a un espacio físico, en realidad, eso también es un posting, ¿verdad?, que ya lo puedes hacer también, e incluso ya puedes ver videos desde Google Drive, en Google Drive. Entonces, se ha estado ampliando tanto que en realidad, hace unos 5 años, el Google era un flash memo, ¿no? Todo el mundo se hizo un flash memo y se tiene perdido. Si pierdes el flash, toda mi información va a perder. Pero con el Google Drive, justamente, es el objetivo, ¿no? Hablez un lugar, en la nube, en el internet donde usted pueda evaluarse su información. Pero, actualmente, hay que ya, una evolución de lo que es Google Drive, y háblez solamente un lugar donde pueda poder la información. De cierta manera, se está convirtiendo en lo que es una computadora, donde tienes aparte de tus archivos, ahí tienes aplicaciones que puedes usar, aplicaciones que puedes instalar. Entonces, eso está siendo una gran diferencia, incluso ya vamos a poder hacer, coger programas, y lo último que está abriendo es que ya puedes hacer con el llave escrito, código de llave escrito. Entonces, se está abriendo ya mucho más, es decir, ya no es solamente un programa donde puedas almacenar información. Eso ha hecho que, por ejemplo, personalmente, ya no manejo flash, ¿no? Porque para echar el flash necesitas una computadora, ¿no? Pero si tengo la computadora, pues normalmente ya puedo tener internet, pintar la documentación para estar ahí, sin tener miedo de que se haya perdido mi flash, que te hagan robado, hasta que te olvidas, y no importa donde estés, ¿no? Porque tu correo lo abres desde cualquier parte del mundo, como puedes usarla. Entonces, como dice aquí, ya tenemos casi 30 chicas compartidos en Drive, Chimé y Google Fonts. Esto es lo que vamos a hacer, aquí hay una opción que hay un ejercicio de esto, ¿no? Es decir, crear un documento, podemos trabajar de forma colaborativa, puedes comentar un documento, es decir, lo que tienes, 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 cómo se puede usar, justamente, estos herramientas, que van a dar resultados para un docente, o para un grupo, o para una empresa, es muy importante, justamente, te ayuda a manejar la información. Dicen, no es que almacenamiento, colaboración. Esto es lo que vamos a ver, justamente. Personas que están trabajando en un solo grupo de puntos, ¿no? Pero las personas que están en diferentes partes del mundo. Y eso no es extraño, ya. Ustedes, justamente, se ponen a entender que en la carrera que están haciendo, ¿no? Ustedes van a dar cuenta que ustedes van a estar trabajando en un momento, ¿no? Para las personas que no están en La Paz, que pueden estar incluso fuera del país, ¿no? Y eso se está dando muy, muy a menudo. Cada vez que pasa el tiempo, cada vez que se van mejorando estas herramientas, es más factible que ustedes puedan trabajar para personas que no las conozcan físicamente, que no tengan que trabajar para armar proyectos, ¿no? Muchas veces los financiadores, como comentaba, para un emprendedor, que tienen realmente potencial de financiar, pese a que son personas que no están aquí. Pero también tienes que sentir las cuentas. Tienes que montarles un informador de trabajo, tienes que montarles un informador de trabajo, tienes que montarles información, compartir los documentos y archivos con los que trabajan. Ustedes tienen ese aprendimiento y el financiador. Entonces, estas son las herramientas que normalmente ustedes pueden usar. Ustedes mismos tratan de usarlo, ¿no? Todo tipo de archivos. Es decir, no tiene una restricción. Puedes subir todo tipo de archivos. Fotos, puedes subir de Adobe, puedes subir... No, puedes tocar... Porque hay aplicaciones en las que te permite subir algo. Además, ya tienes que tener una aplicación con Google. Entonces, sabemos que cuando uno se compra un celular, ya está hablando, ya viene de todo respecto a las herramientas de Google, ¿no? Google Drive, Google Calendar, Google Class, Google Gmail y demás. Entonces, la forma de instalar en Google Drive las aplicaciones es muy similar a lo que necesitan las aplicaciones en Zoom, ¿verdad? Por último caso de Google Drive, incluso el de Google Drive, y luego podías ver nomás tus archivos en tu celular, ¿no? Pero ahora ya puedes entrar y puedes crear una aplicación también. Desde tu celular, claro, se te ha discutido un poco, pero para seguir un proyecto es necesario, ¿verdad? Solamente sé cómo está lanzando el proyecto y tal vez ir aportando ideas con el productor, ¿no? Es el que no te gusta y podríamos cambiar... Es decir, no está presente físicamente, pero está aportando al trabajo. Esto lo vamos a ver después de un momentito. Haremos la red. Aquí yo tengo, por ejemplo, un Drive. Si ustedes se dan cuenta, hay como un directorio de una carpeta de archivos donde tienes como el directorio C. Ahí están los archivos. Tenemos mi unidad. Tengo carpetas dentro de la unidad. Es decir, es muy similar, pero tiene una herramienta algo muy particular que vamos sintiendo. Eso es lo que nos va a querer y eso es lo que podemos lanzar, ¿no? Para poder crear un documento directamente nos vamos a crear y podemos crear... Normalmente, cuando uno entra y si entra por primera vez, vamos a tener... Vamos a crear un documento, una presentación, una de cartas, una de cartas, una de dibujos. Nada más, ¿no? Los demás que ven a la derecha, ya no las he instalado. Por ejemplo, el mapa ambiental, que está muy de moda, el PDF y un ángeles para unir PDFs en los PDFs, para hacer diagramas del grupo, por ejemplo, ahí, para hacer un UML, o directamente PDFs. Es decir, ¿cuántas veces hemos querido trabajar nuestro UML en análisis de diseño de sistemas, en una materia similar, pero entre todos? En el caso de uso, todos aportando al mismo tiempo, aunque no estemos reunidos alrededor de una computadora, como la mía, ¿verdad? Las tres cabezas aquí que pueden integrar, así como dentro de ustedes. Pero cada uno en su computadora, es un tema básico. Pues esa es la idea de poder trabajar en forma colaborativa. La mayoría de las herramientas que se pueden instalar, son de manera de forma colaborativa. Pues esa es una gran ventaja. Usa una hoja de cálculo, normalmente ya sea para sus trabajos, para sus estudios, y eso se utiliza una hoja de cálculo, ya no es necesario trabajar solo, ¿no? Tener un partido y empezar a trabajar. Creamos un documento, que la han recreado, por el tiempo es crear documento, porque han creado este grupo, como usar plus, ¿no? Pues la idea es esta. Cuando ustedes tienen un documento, lo diferente, porque aquí estamos viendo qué haciéndolo como vos, ¿no? Cuando hablamos de presentación, nos hablamos como la presentación, por ejemplo, es muy similar a la interfaz, la idea es que ustedes ya tengan, por lo menos, puedan manejando fácilmente, sin necesidad de estar aprendiendo más cosas. Pero tenemos esta herramienta que es muy poderosa y importante. Compartir. Me quedan acá, Compartir. Y, me dicen acá, si yo puedo compartir, diré que aquí, si yo lo puedo compartir, no lo puedo compartir, no lo puedo decir, que están privados, para mí, solamente yo lo puedo. Bueno, yo puedo compartir, puedo compartirlo de forma pública en la web, para que cualquier persona pueda encontrarse el documento, pero tal vez en el inicio va a ver de forma privada, directamente, lo va a poder leer, o lo va a poder limitar, o lo va a poder poner comentarios. A varias veces, nosotros queremos, tenemos alguna investigación interesante, que si vamos a subirlo, pero para poderlo subir a la web, necesitamos un costo. Aquí no es necesario, solamente el cliente, va a hacer, va a hacer, va a hacer, lo comparte, de forma pública en la web, y todas las personas que buscan en Google, podrán poder encontrar. Entonces, directamente, cualquier usuario que reciba el enlace, si usted utiliza un enlace, este enlace lo manda por correo. No van a poder encontrar, pero las personas que distribuen el enlace, van a poder encontrar. Igual definir, si es que, tienen que ir solamente otra vez, o puede editar. Entonces, hay varias formas de poder compartir, ¿no? Si es que es una, es una, un Google Apps, ya de negocio, que es el nombre de la empresa, es compartir, ¿no? Pero si me meten con ustedes, van a salir directamente, estas cuatro opciones, ¿no? Es decir, pero, no hay mucha diferencia. La otra forma es compartir, con personas que directamente quieren trabajar, ¿ya? Es decir, para cuando ustedes hacen mi trabajo, pueden estar haciendo una diapositiva, o también tienen que hacer el informe. Entonces, hacen el grupo, normalmente de cuatro o cinco personas, cada uno tiene su consejo, entonces, introducen las de a mil personas, el consejo de la persona, a la que quieren ir. Pones el consejo y eliges, si quieres editar, si quieres que edite la persona, si quieres que lo pueda leer, o pueda comentar. ¿no? Una vez que defines esto, ya directamente pones compartir, y va a aparecer el nombre acá. Se dice que el propietario es, pero en este caso, para el ejemplo, lo he puesto yo mismo con los dos, uno con mi correo de empresa, el otro con otro correo de línea que tengo, el otro, entonces, uno es el propietario, el otro es el que puede editar. Aquí está el que puede editar. ¿no? Entonces, vamos a ir probando cómo funciona, no sé quiénes están dispuestos a hacer la prueba. Están dispuestos a hacer la prueba. ¿no? Entonces, si se dan cuenta, puede estar poniendo aquí, ¿quiénes quieres probar? ¿ya ves? Una vez que quieras, lo puedes contar, ¿no? Lo puedes contar, a veces puedes probar, lo tienes en celular. Entonces, normalmente, va a poder editar, pero yo también aquí, desde mi computadora, puedo estar editando, tal vez, poner letras, cambiar el texto de letras, puedo estar poniendo márgenes, ¿no? Ahora, también, digamos, no me gusta lo que ha puesto aquí, Porque ha puesto todo lo que está quitando. Pero, para evitar eso, es justamente, que seguimos utilizando herramientas de brindar, es decir, para chatear, tenemos, tenemos, para poder chatear, tenemos también, para poder hacer, llamadas, o videollamadas, también de uno a uno, y lo último, que ahora ya está saliendo, con más fuerza, hacer hangouts, hacer una videoconferencia, entre 10, 15 personas, y que todos van a estar hablando, comunicándonos, y para poder, definir bien, cómo va a ser, pues, el sonumen. Entonces, eso necesita muchas cosas, como les dije, por eso es que uno hace, los negocios, es un trabajo mucho más, ¿verdad? Es un trabajo mucho, más pensado, y de, todos saben, que de hecho no hay, no hay que tener, es un trabajo más, que de este modelo, agrado, este modelo, es un trabajo mucho. y puedes estar haciendo un chat pero hay unas ventajas también al lado de comentar dice comentaros hay algo donde hay una novedad que ha salido antes solamente podías comentar en algún momento ustedes también pueden estar como decía yo quiero ya he estado en una tesis cuando haces una tesis podemos dar asesorado en una tesis el hecho de que tú tienes que imprimir todo un anotento de 100 o 150 horas para que después le dices al docente y el docente te lo laiga le diga que cosas tienes que cambiar tienes que ir otra vez a tu casa y volverlo a imprimir y vuelves y te dice que esta parte no has modificado y te lo vuelve a rayar el docente es un documento de la tesis y entonces en caso de que estás trabajando tal vez con la tesis la mitad lo compartes así que el docente podrá verlo modificarlo no estás gastando para estar más efectivo incluso con comentarios lo último es Puedes dejarte comentarios grabados. Yo tengo un micrófono, les voy diciendo algunas pautas por grabación de voz. Entonces es algo que se ha incluido en lo que es Google Drive. No instalamos aplicaciones en Google Drive. Como les digo, Google Drive ha dejado de ser solamente un lugar en los depositorios de donde va a poner archivos y demás. Ahora es un lugar casi como una computadora en la que puedes instalar aplicaciones, manejar las aplicaciones. Y es una forma muy fácil. Todavía acá abajo dice conectar más aplicaciones. Hacen clic en conectar más aplicaciones y les va a salir algo como Google Play. Pero no hay un número de aplicaciones. ¿Dónde puedan ustedes escoger la aplicación e integrarla? En las aplicaciones hay tanto gratis como de paro. Tenemos aquí, por ejemplo, para hacer emisiones de imágenes, para hacer diagramas colaborativos, para hacer planos, para hacer, por ejemplo, acá... Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, este diagrama de videojuegos en línea. Tenemos aquí, para coordinar cualquier... Es una plataforma la que necesita la colaboración con escala de gestión y creativa, por ejemplo, para el cartón, donde están empezando a hacer sus programas, para editar videos, para hacer diagramas GAN. Hay una actividad que está para el AutoCAD. Si bien, también no te permite hacer una maravilla con el AutoCAD, pero por lo menos tenerlo, es una herramienta que justamente muchos pensaron que no iba a salir para Android fácilmente, porque es una aplicación un sistema que necesita mucho que apuesta de procesamiento. Entonces, como lo hagan, tenemos que ponerla con lo que es el IKAR, compartir y ver algo que está diseñando. Como les decía, también hay captadoras gráficas, pero aquí aquí se nos hace muy fácil, por ejemplo, el cartón, el cartón, después de la película de armar una elusora o un parador roberes, que también se pone en la fórmula, en la fórmula, puedes programar, puedes editar video, o hacer su propio video, puedes hacer el IKAR, bueno, entonces, hay una herramienta de aplicaciones. ¿Cómo lo instala? Primeramente, solo tienes que hacer con el IKAR. Es más fácil que instalar, porque cuando tienes instalado el equipo, tienes que descargarlo, tienes que descargarlo, a tu disco duro. En este caso, como tanto Google Drive, como estas aplicaciones de la Lover, solamente lo espera, genera un enlace para que lo puedas usar. Entonces, se puede navegar, puede curiosear, eso es la gran ventaja, no se va a eliminar. La plataforma en sí no se va a eliminar. Está el IKAR, Google. El manejante de información de la Lover, a veces, tiene desconfian, desconfian mucho. Ustedes con el informático van a ver, actualmente hay empresas que siguen descompeando de poner su información manual en Google. Pero el IKAR es el mismo cuando tenemos una computadora, y mayor, perdón, la computadora es mucho mayor. Porque si no tengo toda la información en computadora, en computadora se adhina, no, ya está el IKAR. En cambio, en la nube, no importa qué le pasa a mi computadora, no, 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 No. Algunos que necesitan mucho más espacio, lo bueno de Google es que siempre está tratando de trabajar con las otras herramientas que también hay en el mercado. Entonces, si necesitas unos 5 gigas más, puedes, tal vez, integrarlo con el Dropbox, ¿no? Entonces, hay herramientas con las que pueden ir usando ustedes. A ver. la han seguido aquí editando el documento. Aquí ahora termina todo, dice, no, está acá. Entonces, ahora tengo una montaña. Puedes compartir carpetas. Es decir, aquí, ¿venga la diferencia de las carpetas que tengo entre? Me voy a bajar un poquito. Vamos a referencia. Hay unas carpetitas que tienen un ícono de una personita. Esas carpetas están compartidas. Es decir, todo lo que guarda en esa carpeta pueden acceder a otras personas de acuerdo a quien les sepa saber el enlace o si lo hemos hecho de forma abierta. Nosotros tenemos una carpeta de GDG Bolivia está abierta justamente para que puedan ver. Así ustedes pueden ver incluso los cronogramas que se tienen. Se va a ir también llamando con una información de lo que es. Se les va a hablar de un método de la universidad o de la administración o de la universidad plástica. Es justamente un evento que son parte de ahora. ¿Y cómo puedo compartir una carpeta? Es decir, si se llama un derecho, ahí me dice compartir. y directamente digo, si quiero compartir con toda la web, quiero compartir con ciertas personas nada más y es la forma muy fácil de compartir. A ver. voy a dar una pregunta por el momento de Google Drive para que luego podamos aprender a cómo ir con cuatro pasitos y pegamos nuestro celular a lo que es Google Calendar. Van a vender solamente cuatro pasos y nos avanzamos en estar enviando SNS a todas las personas que conocemos para crear un evento. Preguntas. ¿Sabías de que para las empresas que tienen un dominio propio había otras aplicaciones? ¿Entonces si esto sigue siendo aquí y no puede estar en el resto? Bueno, ya no hay antes había un Google negocio básico que era que era antes de las 70 o a los días eso ya era más. Pero si te puedes instalar también aplicar en el mundo. Bueno, ya hemos visto que se puede instalar en Google Drive. También te puedes instalar en el navegador que hay que no está bien que es Google. ¿Sabes? No. Entonces, de la misma manera puedes instalar aplicaciones. Por ejemplo, tengo el Gmail sin conexión cosa de que pueda usar el Gmail en el museo sin tener internet como ves. También tengo el Google Calendario como ves. Me pongo instalado también para hacer diagramas con elaboraciones y me puede instalar acá en el navegador. Pero también tiene justamente aquí voy a ver el Gmail que van a dar cuenta que encontré un poco más. Bien. Esta es la aplicaciones que se ha instalado muy aparte de lo que Google Drive. Estas son las aplicaciones que tengo el signo es un sistema contable que es gratuito y que lo he instalado para poder usar con mi empresa. El Mamelink es un sistema que te ayuda a hacer seguimiento de proyectos más de forma de la rica. Entonces, ustedes no solamente lo pueden instalar aplicaciones o integrar aplicaciones a Google Drive sino también a su propia plataforma de Google Drive. Pero me refiero a que estas aplicaciones que se han instalado en Google Drive está disponible a las personas que no tienen un dominio. Porque a lo que veo es que no viene personalizado. Los dominios es público. Sí. Está disponible para... Puedes conectarte porque igual tienes esta de cámara las aplicaciones. El problema va a ser la botella integral. Porque cuando tienes un dominio en realidad ya está integrando todas las personas que tienen ese dominio. Porque no es fácil que no es esa aplicación que a veces justamente tienes hombres. Hay sistemas que tienen hombres como el accounting o el cliente o el cliente o el cliente o tienes compartido. Pero puedes también hacer trabajo como los que tienen Gmail. No te pierdas que no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Pero si siempre tiene... Lo mío personalizado siempre es mucho más grande. Porque el de Google o la de Educación no solamente te da media de digas que da 25 digas. No hay límites de poder hacer nada. Pero si tienes sus ventajas también de negocio. ¿Alguna consulta? Entonces, a veces conmiguraremos de forma rápida lo que es Google Calendario. Bueno, como ejemplo, en el Google Calendario ustedes tienen diferentes calendarios. Por defecto se crea con su nombre. ¿No? Es que ha creado el documento. Puede crear por cada actividad que tengan o por cada grupo que tengan. Si bien, no puede hacer deportes entonces un grupo de deportes y ahí están solamente sus amigos de que van a estar integrados en sus calendarios. En este caso yo tengo diferentes calendarios por la miembro presentes de comunicación, comercialización, y de desarrollo y cada uno tiene que ir poniendo su trabajo. De qué manera de que así yo me accedo cuando esté fuera de un trabajo, se haya podido o tal vez fijar una fecha de esa reunión donde me llega un mensaje a mi celular que hace que hay una reunión para tal día no solamente me llega el mensaje cuando está quedado el evento sino me llega un mensaje media hora antes o diez minutos antes recuerda cómo yo contribuyo el evento eso es lo que vamos a ver. Vamos a mis calendarios acá ven aquí hay un botoncito desplegable y dice configuración me voy a configuración y dice configuración para móviles y se han hecho dos clics y las diez pasiones ¿cuál es tu número de teléfono? pon el primero para ir Bolivia número de teléfono no tienes que poner el 592 porque ya por defecto le puedes volver a Bolivia y cuando pones el número se habilita enviar código de aplicación envías el código de aplicación y te llega un mensaje a tu celular con un número de seis dígitos ¿no? ese número lo tienes que insertar acá y finalizas la configuración muchas veces dependiendo del servicio al que estás suscrito puede tardar un poco más o un poco menos hasta que te llegue el mensaje cerré esta pantalla este configuración está abierto a que tú tocas directamente el número ¿vale? entonces hubo función vamos a hacer la prueba con el celular 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 ¿se ha entendido esta parte de configuración o una vez más? va a ser difícil ¿no? por eso cuando pregunto quiénes están integrados con el mensaje me sorprendo cuando no levantan las manos cuatro pasos me ayudan mucho ¿no? entonces estamos en miércoles voy a crear un evento para el jueves hago clic en el momento el día y creo en el evento ¿no? como mañana es feriado entonces usted tiene que descansar mira calendarios ¿eh? me dijo que uno es un calendario edito el evento pongo el lugar donde pueda descansar esto lo puedo ir llenando la descripción como puede descansar y aquí dice recordatorios es decir tú puedes ir configurando que recordatorios a ver es decir por defecto te va a llegar un recordatorio cuando crees el evento ¿ya? si ya está configurado te va a llegar un mensaje en el semestre luego puedes ir configurando digamos de acuerdo a qué tan importante es el evento un correo tal vez una hora antes o dos horas antes para descansar el acuerdo del evento un SMS 30 minutos antes para ver si está mucho por lejos ya saben que en la paz por lo menos 30 minutos pueden llegar a cualquier lado la paz como el evento es importante el paso es medio chinchoso otro mensaje tiene mucho antes una ventana una ventana en el jefe digamos una cosa a las altas pero yo puedo definir cuantos recordatorios sean necesarios hagan cálculo estoy mandando dos mensajes de texto al celular el celular no importa cuál es decir veces si pretendo ver textura para la defensa personal entonces no es necesario que sea en el smartphone o en cualquier celular recibe un mensaje en este caso lo voy a invitar solamente me voy a invitar a mí para hacer la prueba de mensajes pero usted podría invitar a 100 personas pero si son 100 personas ¿cuántos SMS tendrían que decir 300 300 mensajes he sentado cada mensaje y aparte le están mandando en este caso ya está he sentado el correo y listo pongo guardar y aquí me sale un formulario que me dice enviar invitaciones si quieres enviar invitaciones o enviarlas entonces mientras va guardando queda alguna consulta lo que se ha estado haciendo hemos configurado el celular con el calendario y hemos creado el evento y en el evento hemos puesto los recordadores algo muy sencillo fácil pero muy necesario cuando se está ya administrando una empresa necesitas estar en contacto con las personas con las que estás trabajando necesitas estar en contacto de que todo lo que te impresa lo que sea entonces en ese sentido es muy importante que se puedan usar estas herramientas pueden usar o sea hacer un servicio ¿hay alguna consulta? es una pregunta que digamos hacer estas intenciones normalmente digamos en mi celular o sea no se haría o sea también enviar pero digamos con estos servicios que brinda Google de qué forma digamos ganan ellos ellos están gastando dinero pero qué ganan ellos o sea yo no sé si hablamos por los servicios pero qué ganan ellos de dónde se dan el modelo de negocio hay modelos de negocio en los que ciertos servicios se subvencionan con otros es lo mismo que la misma pregunta que me diría ¿por qué Android está ¿por qué Android está ¿por qué Android está es algo similar porque igual está haciendo es para decir el hecho de que sea gratis para que se pueda obviamente muchas personas pueden usar Android porque si utilizamos 10 no es no es no es no es no es si utilizan solamente 10 no es negocio pero la idea de que Android sea gratis todo el negocio porque de alguna manera todos van a usar el calendario porque de alguna manera eso hace entonces siempre hay negocios que se pasan otros ¿por qué tanca productos que son unidos si se 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 es el temor que justamente hay de poder usar el móvil, no tener una información, por estar en la nube con todos tus datos, en dependencia de lo que haces, aunque no haces y a qué hora estás haciendo. Pero ya también tienes que ver las ventajas que tenía esto. Por ejemplo acá, nos tenemos la ventaja, ¿no? Por ejemplo, ya le ha llegado el mensaje. Yo le envía algo aquí hasta... Dice... ¿Está bien? Fútbol. Se le hagan un mensaje, si dice fútbol, si se dice el evento, y se podría poner en este caso, 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 Entonces, ahora, ese mensaje vivo le va a llegar 10 minutos antes, de la hora que he programado, y 10 minutos antes también. Entonces, de esa forma, puedes poder trabajar. Pero hay algo más, incluso, dos, en una clase, en un proyecto, para poner su calendario, van poniendo su calendario, quieren ver disponibilidad. Entonces, cuando... De la misma manera, digamos, no sirve de mucho, que yo tenga instalado, que yo tenga integrado mi celular con Google calendario, que yo solito uso, no tendría sentido, hay desde que todos, en su mayoría, usen. Aquí está el beneficio. Todos usamos, y ponemos nuestros horarios, es decir, cuando alguien te invite, va a poder ver, si tú estás disponible o no, a esas horas, y poder cobrar, también, una reunión preparada, en una hora, en la que todos puedan. Entonces, eso no es ventaja, ¿no? Ustedes lo pueden navegar, justamente, el tiempo nos da, para ver, todo lo que tengamos, un calendario, un full drive, los estudiantes, los sitios, que los hacían con Google Plus, es decir, Google Apps, es muy amplio, estaríamos con mucho más tiempo. Pero, como les digo, estamos empezando un programa, de una universidad, casi, que ya estamos, justamente, desde uno de los primeros, en la que vamos a ir viendo, cursos, vamos a ir viendo, cursos de desarrollo, un solo, de Google Apps, de manejo de Google Apps, y, también, de personalización, de código de Google Apps Script, para poder, ustedes, poder generar, sus propios, sus propios programas, sus propias aplicaciones, de Google Apps. Entonces, eso se va a venir, con el tiempo, y eso, justamente, me va a ir hablando. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? en Google Apps, una pregunta, hace de que, se llega, le llega un mensaje, a la persona, y de Google, y eso, también, que, te llaman, ella no sirva el calendario, o sea, que te llaman, todos los, un a llamar y te llegan, por la palabra del talere, no. No, en definitiva también se llega el SMS. Habla de Google, el producto de Google, por eso es magnético, no está registrado. Este es como el Skype, el crédito de Google. Pero eso también se ha registrado, ¿no? Porque Google no lo hace. Muy bien. ¿Ya? Entonces, una pregunta más. ¿Desapareció? Magia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, estén pendientes justamente a hacer algo. No, no, no. Gracias. 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 Buenas. No. Gracias. Buenas. Gracias. 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 Lo que todavía no tenemos y esperemos que sí a feriados del champi, bastante. Cuando más, que tengamos una comunidad de Google Mijares, hasta el final, según nuestras expresiones. Y los tres intintos de lo que es este programa son el 3 de la Paz, que son los que estamos aquí, la comunidad que es abierta a todos, por ejemplo, para que los visitantes de YouTube compartan cosas, aprendan cosas, porque hoy en día vamos a hacer algo que es compartido con los miembros, ya nos sirve guardando los miembros, porque todo el mundo tiene algo que aporta a otra persona. ¿No? Ya. ¿Cuál es la posibilidad en cómo se nos conoce? No, también. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué tiene? Maldito. ¿Qué tiene? Cebolla, ¿no? Sí… ¿Esto es que es el corte del proceso, el corte del ¿Qué es? Entonces, como les decía, tenemos los EG de tarpas, el incentivo que estamos armando por el lado Google, en la educación que está a cargo de José, y el GBG, que aún no tenemos el nombre del GBG porque todavía no lo han autorizado para bautizarlo, pero la otra vez que se llame GBG Bolivia. Y han habido ya, esa comunidad sirve para potenciar el training en tecnologías de Google Analytics, como cosas para publicar, o de cosas que se utilizan directos en un caso. Primero, se habla probablemente de nosotros, de quiénes son el GBG de tarpas. Y el GBG de tarpas, la definición principal es que son un grupo abierto. No tenemos, digamos, filtros para que las personas, entre cualquiera de ustedes, pueden ser parte del training de la paz. ¿Por qué? Porque la comunidad se arma de una forma, bottom down, es decir, desde abajo. No importa tener membresías y demás cosas, si no hay personas que se interactúan. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos voluntarios que lo que intentamos es hacer crecer, compartir nuestras cosas, ¿no? Nosotros ya estamos aquí en la parte del... ¿Para no? ¿Para no? ¿Para no? ¿Para no? Entonces, estamos ya un año intentando planificar el tema. Y hemos ido a bares en realidad, hemos puesto los bichitos. Es cierto que algunos no se han unido y demás cosas, pero eso depende de cada persona, ¿no? Si uno quiere, como dice, ocupar su tiempo de voluntariado aportando y participando, estamos abiertos para todo eso. Ah, la motivación es el número de recetas que hicimos en Univalle. ¿No? Para que... Este evento se llamó el Code Party, en el que intentamos realizar en cuatro horas una aplicación en antes, ¿no? Hoy fuimos demasiado iniciosos. Acá hemos creado dos, así es el Stories, pero fue un expediente alucinante para todas las personas que no conocían nada de antes, porque estas horas aprendieron, conocieron, y vieron lo que es desarrollar una aplicación en este momento. Entonces, aprendimos. También nos gusta interactuar con ustedes, con todas las personas, y trabajar de forma mágica. Esta es una foto reciente, es la que pasó en el Google AdExpender, que se hizo 18 de mayo en la Católica. Y aquí intentamos hacer algo un poco... Intentamos meter tres veces en un solo evento. Intentamos hacer la transmisión de conferencias que estaban pasando en Google AdExpender, ¿no? Intentamos hacer un hackathon para desarrollar una aplicación también en Android que nos pueda servir a todas las entidades. E intentamos diseminar conocimientos, ¿no? ¿Cuál crees que fue el elemento que tuvo más éxito de esos tres? ¿La verdad fue las conferencias, ¿no? Creo que ahí estamos viendo un poco cómo es que puede ser la nota de eso. No hay tanto conocimiento de Google para desarrollar, ¿no? Entonces, la gente está deseando más aprender que aplicar, ¿no? Y decimos, todo eso lo hicimos en tres semanas, por eso decimos que somos un documento que interactúa de forma rápida, ¿no? Tenemos esta presencia online en Google AdExpender. Si quieren unirse, solamente tienen que estar conectados vía Gmail, con cuenta de Google y dicen Join, es así de abierto, pueden unirse. Tenemos la página en Google Plus. Solamente pueden utilizar un Plus One y ya son parte de esa área. Tenemos la comunidad, la comunidad en este momento común. Latinoamérica quiere mostrarse al mundo que no somos solamente portfaites. Tenemos una comunidad de desarrolladores en Google a nivel de Latinoamérica, y esa es la dirección corta, todas esas unidades cortas. Tenemos la página en Facebook y tenemos el perfil en Twitter. Pero no, la comunidad no se haga más únicamente por seguir las cosas, ¿no? No solamente es una comunidad de Google Plus. Hay que compartir, hay que participar. Y eso es lo que queremos nosotros hacer con todo esto. Y no somos los únicos en Bolivia, ¿no? El primero que salió fue el Jerez de Cochabamba. Sin embargo, nosotros como Jerez de Agua, le ganamos con el primer evento. Y también para... ¿Cuándo fue el Jerez de Santa Cruz? En Agulada. Finales de rato, ¿no? Sí. También estuvo la comunidad de Android. Entonces, se abrió el Jerez de Santa Cruz y están en proceso de formación, porque ya pidieron su aprobación, tanto el Jerez de Potosí como el Jerez de CXI. Entonces, no somos únicos también. Estamos poniendo la semillita en varias ciudades de nuestro país. En realidad, para resumir qué es la comunidad de Android Plus, somos un grupo de personas que quiere conectarse y está pasando por la tecnología. Obviamente que tenemos un poco la tendencia por el lado de tecnología, pero cualquier cosa que sea tecnología va a relacionado a ponerla en una nube y va a relacionado con algunas cosas que no importa. Entonces, no es que mostramos solamente el mundo de Google. Queremos, sí, promocionar el mundo de Google, pero sí estamos abiertos para trabajar sobre cualquier tema de tecnología. Eso es el genio de la paz. Ahora les explicaré un poco de Google in Education. ¿Cuántos de ustedes saben qué es Google in Education? Entonces, esto va a ser bueno porque ustedes van a aprender la gran grama de cosas que tiene Google para estudiantes. Y su programa se baja en tres ciudades. Uno, ayudar a que aprendan mejor las cosas de forma un poco más rápida. Entonces, lo llamamos de lenguaje más digital. De verdad, esto va a pasar un poco. Esa problema es el que lo tienen. Otro es construir una base donde uno pueda aplicar tecnología. Ahí está todo el Google Maps. Y el otro es ayudar a las personas que quieren innovar dentro de la universidad. ¿Qué es la universidad? Y el otro es ir a la universidad. Y el otro es ir a la universidad. publicitaria, igual les da dinero para que puedan participar y puedan hacer una campaña para algo. Por ejemplo, lo que queríamos hacer este año era ayudar a Cadepe, sin un importo, con este programa. No pudimos ejecutarlo como teníamos planeado, pero sí, como ya vamos a tener más presencia en las universidades, para ello esperamos que podamos ayudar a cualquier empresa nacional, a que pueda hacer su presencia en este lado, con un dinero que nos va a hacer. Y las personas que van a aprender todo esto, porque se dice Make Learning Magical, que van a aprender más de la oportunidad de tal vez viajar a algún summit, si es que ganamos, algún summit de personas que estén en todo el mundo participando en este tema. Ya son oportunidades de aprender con la práctica. El segundo que tenemos es para los sabedores. El Summer of Cloud es el día 27, 23 en el momento. El 27 se anunció a las personas que están casi deseleccionadas para este programa. Este programa se permite durante el verano de Estados Unidos, los veranos del norte, desarrollar las aplicaciones para todo el gobierno abierto. Se postulan organizaciones de todo el gobierno abierto como Apache, Grimis, que les van a servir a los estudiantes para solventar los gastos durante el tiempo que van a estar desarrollando y aprender a desarrollar el software libre. Generalmente son entre 1,200 y 1,500 estudiantes que se aprovechan anualmente de este programa. Y hasta ahora no me he enterado que esta vez, otra vez, en un proyecto, porque no tenemos bolivianos que estén participando. Entonces, el participando boliviano fue el 2009. Entonces, ya son como cuatro años que estamos sin la prestación. Sería bueno que cualquiera de nosotros se anima a preparar. Yo fui parte del primer Google of the Summer of Cloud. Entonces, y no es, algunos piensan que es súper complicado de entrar. Es solamente conocer un poco el demo y que la adopción de las comunidades de el software libre. Y de esa forma vas a aprender y con mentorías de esas personas que están desarrollando. De esa forma generas, desarrollarías el código que va a ser realmente escalable, ¿no? Otros, dos de los programas que desarrollan no están a nivel Bolivia, pero sí a nivel de Latinoamérica son el Google Policy Fellowship, que también es un programa que está orientado a los estudios abogados, a las leyes y la ciencia de tecnología. Por ejemplo, en este programa lo que hacen es intentar hacer, arreglar las leyes digitales en los gobiernos. Solamente en Latinoamérica es en Argentina, o sea, que si alguno no aplica, tiene que viajar a Argentina y es que es una producción. Por eso, los otros dos se pueden hacer desde Bolivia, pero son virtuales. Y el último es el Google Student Ambassador. ¿Por qué estamos haciendo este programa de Google? ¿Cómo se aplaza? Porque no tenemos todavía la posibilidad de hacer ese programa a nivel Bolivia. Solamente se puede hacer en lugares donde hay oficinas en Google, ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando ver la forma de que todo lo que viene con innovación abierta por la de Google también llegue a los estudiantes. Cada vez, después de todo esto, consigamos que traer el programa de Google Student Ambassador y los dos en conclusión. Lo que intenta Google Student Ambassador es conseguir personas, estudiantes, que se dediquen a ser embajadores. Ojalá que lo logramos en algún momento. Esta es la parte de estudiantes, es la parte de los grandes principios de ustedes, ¿no? Dos de las áreas que les sirven a los docentes, como una de las docentes, pueden pasar rápidamente. Uno es el Google Developers University Consortium, en el cual sus docentes pueden poner su material educativo disponible vía YouTube a cualquier persona para la que pueda utilizarlo. ¿Para qué les sirve esto? Porque les da nombre, les da oportunidad de que tengan reconocimiento. Y, obviamente, que si escriben el paper, pueden tener... Tengo mi clase en Google, entonces, tienen mejores mecanismos para rankear cuando están compitiendo por algún lugar en algún paper o algo así. ¿Qué es el Khan Academy? Khan Academy es una forma innovativa de aprender online. Y Google financia cada año, como lo hace a la gente de Mozilla, acá en el Khan Academy para generar los videos. Y el último, que ya lo vieron rápidamente con José, Google Maps for Education. Aparte de Google Maps for Education, en todo lo que es la tecnología para aplicar el Google Maps for Education, el YouTube Edu, que son canales en los cuales no se pagan, los docentes no necesitan pagar para poner sus cartas y sus cartas. Y el Google Plus, que tampoco vamos a querer colocar en los internet. Entonces, el 17 de mayo también salió un nuevo programa que no está en la biblioteca. Y no lo puse porque tampoco está en el bucle oficial. Así que no sé cuándo lo pondrán. Google Maps for Education. Lo que intenta es que los docentes puedan publicar sus aplicaciones en Android. Entonces, toda esta tecnología que se está armando nos sirve para ver que hay muchas cosas que se pueden hacer con Google Educación. Entonces, ya hemos visto dos de los pilares de este tema. Bueno, el último es el que, puedo hablar poco, pero sí es, ya les comento un poco, es el Google Business Group. El Google Business Group es un sistema que salió hace dos años y en Sudamérica solo existe en Colombia y en Perú. Lo que queremos con esto es que las personas, no solamente, o sea, no es como informáticos o personas del área de tecnología, sabemos cómo manejar sus cosas. Pero si solamente nos quedamos en nosotros y no llegamos a imaginar a la vez de la persona, no se va a lograr lo que uno quiere hacer con tecnología. Es cambiar, ¿no? Cómo se maneja el mundo de esta forma. Somos poquitos todavía. Entonces, hay que llegar a hacer ya. Y para eso es esa comunidad de Google Business. Para que los usuarios, desde un test-tool, entonces puedan aprender. Ahí van a entrar cosas como lo que dice Google Analytics. Ahí van a entrar cosas como, tal vez, Search Engine Optimization. Cosas que les sirvan a las personas que están utilizando Google como para negocios. Y con este dispositivo quiero resumir un poco el lugar, ese punto de aranje que quisiéramos con Punta Plaza. Punta Plaza, en este momento, es un programa que estamos planteando. Pero, si es que no tenemos el apoyo de estudiantes, de docentes y de toda la comunidad universitaria, entonces no hay ningún lado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos ofrecer en este momento y ya? Y que este es nuestro plan. Por ejemplo, el GDG La Paz ya ha hecho dos eventos a nivel internacional, o con el coche internacional. ¿Uno ha sido el GDF Sumo en Bolivia? ¿Cuántos sabían del GDF Sumo en Bolivia? ¿Cuántos sabían del GDF Sumo en Bolivia? ¿Cuántos sabían? ¿Qué te han parecido del GDF Sumo en Bolivia? En el Cuba Legal Summit han mencionado el evento de Bolivia, como uno de los más destacados a nivel Latinoamérica, y por ello ya se han ganado un premio, es pequeño el premio, pero se han ganado un reconocimiento. Entonces, hemos logrado con este evento colocar a Bolivia en el mapa de tecnología Google, ¿no? Ya no somos ignorados como antes, o sea, antes ya nos quedaban colas, ¿no? Ahora ya estamos ahí, ya nos menciona el examen, así que estamos haciendo paso a paso. Tuvimos el Avio by Extender en la Paz, el 17 de noche de mayo, ¿no? Que también ha tenido impacto porque hemos tenido un presentante en el Summit allá, y nos han comentado de que nuestro experimento, que si bien no salió como esperábamos, pero nuestro experimento fue interesante para contar lo que hicimos el precedente, ¿no? Entonces, hay historias de éxito. ¿Qué es lo que se viene ahora, ¿no? Y que es lo que queremos ocultar? Dos temas, dos eventos que van a tener también acá en Interlambián. Uno es el DevFest. El año pasado, sí, fue el primer DevFest en Bolí, en La Paz, con el apoyo del concurso de Nueva Bolivia. Este año, otra vez, probablemente lo hagamos de forma independiente porque ya tenemos más nombre y demás, ¿no? Tenemos más que dar tanto apoyo, esperemos. Y la intención es que realmente se equipare con eventos a nivel latinoamérica. Por ejemplo, en nuestro DevFest en Bolivia, el año pasado, tuvieron 180 personas, ¿no? Es un buen número para un evento de ese tipo, pero si nos queremos cooperar con el DevFest en Lima, en Lima se tuvieron 2,000 personas, ¿no? Entonces, y no somos tan distintos, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarse. Y yo creo que tenemos por lo menos 2,000 personas en la Paz, o sea, estaría en grasa de lo nuevo que están viviendo con el DevFest en Google y hablar sobre ese tema, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, no sé si será 2,000, pero por lo menos es superar los mejores registros que hemos tenido con estos eventos. Y no sé si Eddie les comentó un poco, no llegué en su momento, ¿no? Hay planes de hacer esta vez nuevamente el Estado de Google en la Paz. Y obviamente, como el Estado de Google tiene un enfoque global, vamos a hacer un bootcamp con preparación del DevFest en Google para que las personas que quieran utilizar el DevFest en Google durante el Estado de Google lleguen con las normas correctas para desarrollar en 3 días el Estado de Google. Esas son las, lo que, en general, hoy les vamos a tener varios eventos, talleres y demás de lo que estaba comentando, ¿sí? Pero en grande son esos los que ponemos durante este año. Y vamos a intentar todo lo que es Google Education, planearlo bien para el próximo año. El Summer of Code arranca en marzo, y lo que tenemos pensado es hacer talleres que te ayuden a conocer a las comunidades locales, ¿no? Para que no llegues así de la nada con la convocatoria, y no conozcas cómo se manejan la comunicación entre ellos, o no conozcas cómo quieres hacer un convivio, cosas básicas para que ya tengamos una preparación para este concurso, para que éste sí arranca en enero, ¿no? Entonces, para que sepan de qué se trata, qué se necesitan, para que no lleguen así con los estudiantes generales, sino con un tarea para ese tema. Google Apps for Education. Algo que estamos buscando es que todas las universidades de Bolivia utilicen Google Apps. ¿Por qué? Porque es gratuito. Porque nos ayuda a clasificar el tema del ancho de banda, que es supermablando, entonces. Y es la herramienta de colaboración mejor empleada en este momento. ¿Cuántos ustedes todavía hacen sus programas en clientes? Es decir, en Microsoft Word, en LibreOffice. ¿Por qué no utilizan Google Docs para hacerlo? ¿Por qué no utilizan Google Docs para hacerlo? ¿Por qué no utilizan Google Docs para hacerlo? ¿Perdón? ¿Por la experiencia? Y si no utilizamos y no hacemos, digamos, ¿por qué no quieres usar Google Docs para hacerlo? Dicen, está bien, no hay el tema, no hay resolución, pero la gente no utiliza, ¿no? Entonces, tenemos que ejecutar al máximo lo que podamos con la información. Porque si no vamos a hacer Google Docs para hacerlo. Entonces, les invito a que utilicen, porque sí, no es muy alto lo que se necesita con la información, para hacer, en este caso, ¿por qué no estamos con el celular? Con el celular, ¿eh? O sea, estamos haciendo cosas. Y lo último es Google Docs para Educación, ¿ok? Vamos a hacer un taller precisamente para este tema. Para hacer, ¿no? ¿Qué estamos queriendo hacer con todo esto y otra vez con el tópico inicial? Queremos lograr innovación abierta en las universidades, ¿no? Si bien Google es nuestra punta de lanza en este momento, no es donde hay tecnología que nos puede ayudar a hacer esto, ¿no? Y hemos intentado un poco, en Google I.O., invitar a las comunidades para que nos digan qué es lo que les pasa aquí. Estuvo la comunidad Android, ¿no? Estuvo Alcarra con la comunidad Lucía Bolivia. Estuvo Arden y la comunidad Superdible, ¿no? Estuvo Arden que está ahí hablando. Explicar un poco cuáles son las cosas que necesitan. Y una de las cosas que se pidieron era espacio para hacer los eventos, para hacer talleres y demás cosas. Si vamos solitos, nos va a costar más. Pero si vamos en un programa, vamos a poder diseñar un poco más este ejercicio de conocimiento. Porque la única forma de que podamos surgir realmente es apuntando hacia innovación abierta en comunidad. O sea, dos solos, ¿no? De esa forma vamos a hacer algo distinto. Algo distinto. ¿Qué les parece generar toda esta iniciativa? ¿Creen que podamos contar con ustedes para dar el siguiente paso, no? Porque si no tenemos, nosotros tenemos que ir para luchar contra, no sé, sus vectores, no sé, y demás cosas, no vamos a poder decir, bueno, si no hay que interesar de Google, todos tienen hackers, tienen Java, o sea. Necesitamos gente para eso. Hasta gente de hackers, hija. Sí. Obviamente tenemos a él que nos va a ir dando, ¿eh? Para todos, para entender este tema. Yo creo que es un programa ambicioso, ¿no? Pero creo que tenemos la capacidad para poner este tipo de cosas dentro de lo que nos dirá, tanto en la única como en otras. ¿Una pregunta? Entonces, si las preguntas pasamos ya a cosas más divertidas, ¿no? No tanto visión, sino un poco de lo que se mostró en el nuevo para enseñar con su vida. Aplausos. 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 Gracias. Hola, mi nombre es Deni, y yo doy parte también de lo que es la comunidad de Bolivia, y bueno, en esta ocasión voy a hablarles de uno de los temas que está en la flor a nivel comunidad de desarrolladores que está en el mundo, que son las dudas. ¿Quiénes han oído hablar sobre las dudas? Creo que todos, ¿no? Y creo que todos estamos intentados acerca, bueno, de punto de vista de un desarrollador, ¿cómo podría desarrollar una aplicación para este dispositivo que es totalmente nuevo? En primer lugar, ¿qué son las dudas? Como usuario, ¿qué esperamos de las dudas? En primer lugar, en primer lugar, lo que nos van a permitir es tener la información que reclamos en el momento que los estudiantes no necesitan, y hacer textos, mensajes, puertas en Google, imágenes, videos, etc. Por lo tanto, ha habido últimamente mucha polémica acerca de lo que es la organización de las dudas dentro de la vida estudiana de los puertos, en primer lugar, ¿quién ha escuchado algo de esto y quién sabe más de lo que es la polémica? ¿Alguien quiere estar en el día? A ver. ¿Puede ser por el precio? No, la polémica no, por el precio. También. Pero todavía no está abierta para, en general, sobre todo lo que es la de los puertos, ¿no? ¿Para feliz? ¿Para qué otra opinión? En algún lugar, en otro tipo, hay que hacer la zona antes una vez para que lo que les haya buscado, porque solamente van a necesitar algo, ¿no? Exacto. Se asegura que las dudas después interpeñen mucho de lo que es la utilidad de los puertos ya no están presentando. Por lo tanto, Google ha estimulado ciertas reglas, y es decir, para los desarrolladores, para que vamos a hacer aplicaciones que no interfieran dentro de las posibilidades de los puertos ya no están presentando. que no interfieran negativamente. Perfecto. Como usuarios, como les había dicho, lo que tenemos para interactuar con las posibilidades, el primero es tener muy claro que no es un dispositivo que va a transmitir lo que es un celular, lo que es una plazos, ni nada por el estilo, sino es un dispositivo totalmente nuevo que tiene otras funcionalidades. Tener la información que requeramos, en el momento que requeramos, información corta, información que quita, y como desarrolladores, tenemos que brindar esa información y esos datos a nuestros usuarios. También, bueno, ya se fueron creando bastantes aplicaciones a partir de las metas de las dudas, y cada vez más podemos seguir creando dependiendo de la capacidad de los desarrolladores. Como les decía, algunos de los tips, ideas importantes que yo conmigo, es que los usuarios, en primer lugar hay que conectar, los usuarios no van a navegar por la web usando las dos plazos, sino los usuarios van a interactuar con el celular, o con el laptop, las tablets, etc., mediante la nube. Los usuarios no van a instalar aplicaciones en sí en las dudas. Lo que en realidad se hace es, la aplicación va a acceder a las dudas mediante la autorización del usuario. El usuario va a hacer la instalación mediante la web, y va a hacer, en sí es una comparación, como cuando le damos a una aplicación, la autorización para acceder a las informaciones en el Facebook, en Twitter, en Twitter, en Twitter, en Twitter. Además, el usuario nunca debe estar forzado a acceder a la información con el YouTube, que no aparece un post-pap con propaganda, etc. Además, se hablaba mucho de que las Google Maps estaban ofreciendo la realidad aumentada, cosa que quiere decir, que hay que dejarlo acceder. Por ahora las Google Maps no ofrecen nada de lo que hay realidad aumentada. Y además dejar claro lo que sucedía, es un sitio totalmente nuevo, y único. Una aplicación en Google Class se denomina Glassware, ¿ok? Y como les decía, no es una aplicación igual o similar a lo que es una aplicación móvil o una aplicación para web. Entonces, si una persona, tú como el enviador, tienes su aplicación web, su aplicación móvil y quieres dar el servicio también en la Google Class, tienes que pensar, ver las características del dispositivo y desarrollar la aplicación para él. Algunas de las especificaciones de la clase. Compren sobre este operativo Android 4.0, tiene 16 GB de almacenamiento, 12 utilizables, 1 GB de RAM, cuenta con Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Como Input, tenemos un crófono, cámara, acelerómetro, microscopio, magnetómetro, sensor de luz con dientes, sensor de velocidad, todo. Como Oculus, tenemos lo que es el Distray Prisma de 540 por 560, que es igual de una pantalla de 25 pulgas a una distancia de 2,5 metros. Aquí tenemos son los apps audio que nos permiten. Bien, ya tenemos. Acá podemos ver una pequeña imagen donde tenemos dónde está situado los componentes de la Glast a la Glast. podemos ver dónde está la cámara, donde tenemos la pantalla, el prisma, exacto. Vamos a hablar un poquito de la API de la subclass, que se la denomina Google Newport App. Google ha lanzado la API de forma libre para los usuarios, para los usuarios, y de la misma forma que ha articulado que todas las aplicaciones o BlackWords sean libres para un principio. La API de Google Glass permite crear web services en el tiempo, llamadas BlackWords, aplicaciones que interactúan con las Google Glass. La API está basada en la nube y no requiere la ejecución de códigos sobre las mismas Google Glass. Como les decía, no hay usuario en el sobre, o no hay una ejecución de códigos sobre las mismas Google Glass. O sea, no podemos tener aplicaciones online, no hay usuario nativo en ningún lenguaje, como los Java, los PHP, los Python y nada. Así o sí tenemos que utilizar un servidor donde podamos armar información y tener la aplicación en sí. En cinco funciones. El usuario va a instalar la aplicación en la Glassware desde la web. Cuando instale la aplicación se va a autorizar para que, mediante el protocolo Autos, se va a autorizar para que esta aplicación acceda al dispositivo, a la Google Glass. Y una vez autorizado, tendríamos ya el código de datos desde y hacia la Google Glass. Acá podemos ver una pequeña pantallita donde nos vemos cómo se está autorizando mediante la cuenta Google de Instagram. Ahora, la principal interfaz utilizada de Glass son las cards o tarjetas en español. Estas tarjetas contienen la información que vamos a buscar al usuario, ya sea texto, imagen o video. Estas son las principales formas de interactuar con el dispositivo. Y se tienen como una página de inicio donde se van a estar dentro de la Google Glass. Y cada una de estas tiene distintas opciones. Como ser el leer, el compartirlas, el borrarlas, el leerlas como salga, etc. Y esto es lo que nos permite enseñar a trabajar con el mismo lugar. Algunas de las funciones importantes es compartir, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra aplicación y la persona que quiere compartir una de nuestras tarjetas que utilizamos nuestra información con otra aplicación, lo cual es posible, y viceversa también. También podemos tener el usuario que puede compartir con comunicación, que cuenta con EPS, etc. Tenemos lo que son el concepto de tarjetas de tu nivel, que se asemeja a lo que son las carpetas de nuestro software de IoT. Las tarjetas de tu nivel agrupan una cantidad de tarjetas que tengan un tema en común, ya sea fotos, etc. Y esto nos permite mostrar mayor cantidad de información, ya que al ser la empresaria pequeña, nosotros podemos mostrar cierta cantidad de información y no debemos tener mucha información del programa. Estas tarjetas también tienen sus opciones para borrarlas, las tarjetas, las tarjetas, etc. Las tarjetas pueden ser creadas utilizando los planos, lo que es multimedia, imágenes, etc. Y también tenemos el contenido HTML5 y soporte al contenido HTML5. De esta manera, ¿qué hacemos nosotros ahora que no tenemos el acceso a una Google Class? Gracias a Dios, gracias a Google principalmente, tenemos lo que es una aplicación en la página web de Google, se llama Playground, que es un simulador de las tarjetas para la clase. Y este nos permite probar nuestro código HTML5 para poder ir realizando, desarrollando las aplicaciones. De esta manera, unos puntos finales. Chicos, si quieren estudiar en Google Class, o en Google Class, sigan las directrices de la clase de usuario, que no sean aplicaciones similares o iguales, a lo que es una aplicación web o una aplicación móvil. Recuerden que el usuario no está navegando con la web, es solo una lectura rápida de información que existe en el usuario, y no hay desayunamiento, como la estrategia, porque dicen los que no han estado sustituyendo por nivel, o lo que es la estructura emocional. Y ya hay otros proyectos que empiezan a desarrollar en Google Class o para Google Class. Aquí vemos las páginas de la documentación oficial de Google. Y también los que son algunos que ya están iniciados, en PHP, Java, con bastante jugajes, y el link de disimuladores. ¿Alguna pregunta? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 a probar. ¿No se sabían? ¿Perdón? ¿No se sabían? Bueno. ¿Le hago un botar? ¿Le hago un botar? ¿Le hago un botar? Las clases están, bueno, se les hacían pedidos ya para que tú puedas hacer algún clas, que están alrededor de mi gente. ¿Qué es eso? Pero ahí tenías que esperar a que se autorice para que se pueda descubrirlo. Y todo lo había que hacer. Bueno, venga, Marcelo, vamos a convocar algo seguro, ¿no? Va a venir así un semestre seguro, ¿no? Y hoy día podría ser mostrado, pero la conexión no estábamos tan seguros de que iba a funcionar, porque él estaba disponible para cuando queramos poner un layout, para que pueda mostrar las cosas que ha hecho también. Como dato así, un poco gracioso, tal vez, es que él consiguió que el vicepresidente de Google le mande un saludo a Bolivia, ¿no? Porque comenzaba allá. Pero como no sabe usar bien su brazo todavía, no lo he podido bajar y no he podido joder en YouTube todavía. Pero ya está aprendiendo más cosas de cómo me dejaron. Gracias, Jens. Mientras esperamos a que la comunidad nos va a mostrar algo en todas las que se viste en Google, tenemos un par de sorpresitas. Un par de sorpresas, todos voluntarios, así que no tenemos Google no nos da dinero todavía, así que no tenemos tanto suficiente para regalar. Tenemos uno para un varón, que es una polera, y uno para una chica que es un metasa, ¿no? Lo que no sabemos es cómo vamos a hacer para regalarnos. Así que, chicos, a ver si me ayudan en... ¿Cuál sería el mecanismo? Pregunta. ¿Un qué? Ya, a ver, una pregunta en el desarrollo de Semos. No, 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 no. ¿Para las chicas? ¿O para cualquier cosa? Ya. Si chicas pasan. Gracias. Eh, Jay tiene una pregunta, así que, ¿puedo que ella va a pasar? Ok. ¿Y la persona que responde? Siéntalo, vamos a decirlo de poder, así es chica, va a hacer un metazo. Ya, a ver, se me ha prestado atención. ¿Cómo se llaman las aplicaciones en los Google? Ya. ¿Le pones las? ¿Qué? ¡No, no, no! Ya, entonces, ¿no puede dar la charla? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.